...de los autores y cómplices del Código Penal, estructura la victimología un concepto más amplio, más compartido, pues incluye a personas e instituciones relacionadas indirecta, pero eficientemente, con la trama criminal. Lo explica el catedrático de sociología de Augsburgo, Peter Balman, que suele venir al País Vasco. Ahora viene menos. Los terroristas, a diferencia de los guerrilleros, necesitan contar con fuerte apoyo de la sociedad. Tienen que moverse en su ambiente como pez en el agua. Necesitan de grupos sociales simpatizantes, todos a una, que les protegen y colaboran más o menos conscientemente, pero eficientemente. La ETA civil, dicho con otras palabras, la parte sumergida del iceberg, que agrupa a los victimarios, evidencia como autores a muchas personas, instituciones, muchas más personas, instituciones, que las tipificadas así por la dogmática y la ley penal, por la dogmática y la ley tradicional. Son autores muchos más de lo que creemos que son autores, quienes no hacen nada o hacen lo que tienen que hacer. Tercera. Los delitos y pecados de omisión son no menos graves que lo de acción. Ya lo hemos dicho bastante y el comentario supongo que se publicará esto gracias a personas que están aquí. Cuarto. Los revolucionarios derechos victimales superan los derechos humanos. La ética y la legislación internacionales desean cada día más que la aldea global evolucione hacia unos derechos victimales superiores a los derechos humanos. nuevos derechos que giran no en torno al hombre, sino en torno a las víctimas, indubio pro víctima, ante la duda a favor de la víctima, no del reo. ¿A cuántos juristas les resulta imposible admitir esta evidencia? Quinto. Hay dos clases de victimólogos. Curador de enfermedades y cultivador de virtudes. Por una parte, los que se ocupan de las víctimas en general, para que superen la victimación como enfermedad, para que dejen de ser víctimas. Y por otra, los victimólogos que se ocupan de las macrovíctimas, como Goyo, para que continúen siendo víctimas ellos, su viuda, sus hijos, sus amigos, etc. Porque tienen que ser víctimas mientras perdure el mal y existe el mal. Tienen que ser agentes morales y protagonistas de la virtud de la justicia donación. No quieren dejar de ser víctimas. Los homenajes A y las investigaciones sobre las macrovíctimas del terrorismo deben distinguirse fundamentalmente y siempre de los homenajes y de las investigaciones sobre las víctimas de la violencia. No debe haber monumentos a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de la violencia, por favor. Mezca usted dos cosas totalmente distintas. Una prueba. El monumento a las víctimas del holocausto en el centro de Berlín. 19.000 metros cuadrados. 2.711 columnas de hormigón, etc. Se inauguró en mayo del 2005, tras seis meses. Nadie pensó que se dedicase este monumento a las víctimas del holocausto conjuntamente con las víctimas de la violencia. Sí, aplaudan, 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 claro que sí, claro que sí, claro que sí, esto es importante. Los que han aplaudido me han entendido, los demás no. Es que yo no tengo libertad para hablar, no la tiene nadie. Nadie tiene libertad para hablar, ni aquí, ni hoy. Esto es muy serio, ¿eh? Esto es muy serio. Qué bien se vive en Euskadi. Sexta semilla. Las macrovíctimas, gracias al cristianismo, adquieren dignidad ética preeminente. La condición humana, el resistir, sufrir y dar su vida de las macrovíctimas, conlleva un padecer. Sí. Pero significa más un hacer, un acrecer, nuevas formas, nueva y mayor dignidad, superior a la dignidad ontológica jurídica de todas las personas. Hay intelectuales que niegan esta verdad evidente. Quizás saben pensar, no saben sentir. No han leído a pico de la mirándola. Las macrovíctimas, Goyo Ordoñez, tiene una dignidad muy superior a la que tenemos la normalidad de las personas y la dignidad ontológica. No confundamos la dignidad ontológica, aunque nace todo hijo de Dios, con la dignidad que consigue Gregorio Ordoñez en su vida, por favor. Siempre el cristianismo evoluciona hacia nuevos compromisos políticos, en sentido positivo de la palabra, y nuevas fórmulas lingüísticas. Como concluye el teólogo Ernst Kesserman, ni la paz ni la tranquilidad merecen la prioridad del cristiano cuando se halla junto al lugar de la crucifixión, junto a víctimas del mal, del terrorismo. El cristianismo procura no caer en opio del pueblo, pero a veces cae en opio del pueblo. La liturgia cultural acepta el progreso lingüístico y los vocablos nuevos, por ejemplo. Decir, oremos por las víctimas, es preferible a decir, oremos por los pobres y los que sufren. Y todavía generalmente se coge esta fórmula de hace 20 siglos. Toda palabra es la casa de la realidad, Heidegger. Es el venero de la creación. En el principio era la palabra. La palabra víctimas suscita y sugiere más emociones y emociones cognitivas.